Mire, solo en el primer semestre de este año, 13.277 vacunas contra el COVID-19 con un valor cercano a los 165 mil dólares se perdieron, especialmente en los departamentos de Cundinamarca, Rizaralda, Antioquia y Cauca. Y esto obligó a una actuación especial de fiscalización por parte de la Contraloría Nacional para poder determinar quién es el responsable del almacenamiento y manipulación de estas vacunas. Pero los hallazgos no se quedaron allí. La Contraloría llamó la atención porque si ya fueron aprobados los recursos para pagar las vacunas adquiridas, solo se han desembolsado el 20% de estos dineros. De las 3.983.000 dosis aprobadas para el pago y esto al 14 de octubre, solo se han pagado 2.019 facturas por valor de 10.000 millones de pesos. Como dato de cierre, la Contraloría Nacional también ha dicho que presuntamente se habrían aplicado 4.300 vacunas a personas que reportan como ya fallecidas. Así que esos son los principales hallazgos dentro de la vigilancia al Plan Nacional de Vacunación. Andrea, esta es la información por el momento. Retorno a usted en nuestro centro de noticias. Buen día. ¡Gracias!